¿Cuál es su nombre? Brenda Cisneros de mejorandomehogar.com. Es un blog para familias hispanas. Escribo recetas, manualidades, viajes y películas. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y bueno, pues bienvenidos a Dallas. La semana pasada vi su película, las figuras de mi novio. ¡Qué bueno! Es una comedia romántica, pero aparte toca un tema muy sensible, pero de una buena forma. A veces la misma gente que tiene algún síndrome sabe. No te das cuenta, tú crees que toda la vida has vivido a ti. Y creo que la comedia es una herramienta muy fuerte y muy eficiente para tocar temas sensibles. Y aquí lo que hicimos, y en los screeners que hemos enseñado a la gente, todo el mundo nos ha dicho, inclusive se nos han acercado personas, es decir, mi hijo tiene esta condición. Gracias por tocar este tema de manera tan abierta y tan honesta. Y sin tabúes, y sin, ya sabes, escondiéndolo o lo que sea. Una reportera nos dijo, yo vi a mi esposo en la pantalla. O sea, yo vi a mi esposo, es increíble. Creo que eso es importante porque lo que me toca a mí, que es el personaje que sufre de las condiciones. Hank, yo hablé con mucha gente que es bipolar, que es esquizofrénica. Le dije, por favor, dime qué se siente. O sea, obviamente hubo un research detrás y lo ves en los close-ups del personaje. Ves que he's not a happy camper. No se le está pasando bien. Es evidente que su mental health issue lo está manipulando, ¿no? Y nada, la verdad estamos muy emocionados ya de terminar esta película porque ya la filmamos hace tiempo y ya estábamos esperando con muchas ansias la fecha de estreno. Morimos porque toda la gente la vea. Nos divertimos muchísimo filmándola. La pasamos bombas. Es que esperemos que eso se transmita también en la pantalla y que la gente lo vea y se divierta tanto como nosotros. A mí me encantó tu papel de ayer, una ejecutiva, talentosa, pero que no ha conseguido novio. Y bueno, es el hombre ideal. Porque estamos buscando siempre la perfección, la perfección no existe. Y ve, lo ves, y pareciera que es perfecto. Pero tiene que ver la película. Sí, yo en los primeros minutos, hasta le dije a mi amiga, ¿qué fue conmigo? Esa mujer está soñando, eso no puede ser. No puede pasar. No puede ser 50 días más, ¿no? Y viste cómo habla todo más. Porque hasta la madre, pues ya está metido de pastillas a todo lo que da. Oye, pero, bueno, mi esposo no toma pastillas, pero sí habla. ¿De verdad? Nos queda aburrido, ya me lo vas cortando, ya. Y te agarras uno. Más dinámico. Bueno, y hablando de mi esposo, yo llegué a enseñarle el trailer. Él vio el trailer y dijo, ah, está padre. Dije, ¿te diste cuenta de que está en español? No. ¿En serio? ¿Cómo? La tuvimos que regresar al trailer. Y dijo, oye, ¿cómo? Estamos tan acostumbrados a los latinos aquí. Hace eso. Hace eso. Claro. Es que es una transición natural. Total. Y así vivimos nosotros también. Vivimos en Los Ángeles. Entonces, nos toca hablar por aquí en español y por acá en inglés a la maestra del niño. Y así estamos, ¿no? Y así está el mundo también ya mucho más global que antes, ¿no? Así es, tal cual. Y el elenco, bueno, pues, muy diverso. No, el elenco está espectacular. Me sueño. Híjole. Brian Baumgartner, Jason Alexander, Brooke Shields, James Maslow. Daniel Tobar, Pamela Almanza, Ana Belena, Juan Soler. ¿Quién más? Kevin Holt. Entre muchos otros más. No, pero está. Ah, y aparte, bueno, los directores, Diego Kaplan, que es uno de los directores que han hecho películas, las películas más exitosas en Argentina. Él hizo una película que yo amaba, que se llamaba Dos más Dos. Y cuando la vi, dije, oh, my God. Yo, a mí me encanta. A mí me pareja. Y cuando me dijeron que iba a trabajar con él, bueno, yo, ¿no es verdad que están muy felicitas? Ah, my God, soy súper fan de Diego. Ya el guión era simpático, pero aparte Diego le metió más comedia y además, bueno, aquí nuestro género en la comedia, también le metió todavía más. Así es que la película funciona muy bien por eso, porque todo el tiempo estás cayendo en chistes, chistes, chistes. Entonces, de verdad, te la pasas bien. Oye, ¿qué tal baila? Yo creo que sí. ¡Media larga, media larga! ¿Trabajaste en algún estripe? No, la neta no. ¡Qué lástima! Pero se enseñe media nalga. Pues lo hiciste muy bien. Sí. Tiene que ir a ver si media nalga. Bueno, y déjeme cuento de los amigos imaginarios. ¿Ustedes tuvieron a ver? Yo no, de chavo no. No que yo sepa. No, no. Mi abuelito, mi abuelito tenía uno chino. Tenía un chino. Jura por Dios. Era lo máximo. O sea, ¿y le hablaba con el chino? Le hablaba con el chino y el chino le daba sus tips y todo y sí, y lo veía como su chino. O sea, ¿tu abuelo en Hank? Mi abuelo en mi, ay, totalmente. ¡Qué barro! Ya mi abuelito murió yo que me mataría si supiera que yo estoy contando este proceso. Ya lo puedo contar. No, exactamente. Pero no, yo no. Por eso usted no. Las píldoras de mi novio en Estados Unidos, ¿por qué en México es loco por ti? Porque la gente de distribución están, dicen que hacen su trabajo y hacen su market research y hay que confiar en ellos. Hay que confiar en mi estudio. Patelion hizo un estudio de mercado y al parecer el mejor nombre en México fue loco por ti y el mejor nombre aquí fue las píldoras de mi novio. Inclusive en inglés el guío original es My Boyfriend's Meds y aquí no se llamó Las Medicinas de mi novio. Pensaron que píldoras tenía una connotación un poco más simpática, un poco más para las drogas, no tan técnico como medicinas. Fue una gran decisión. Yo antes de ver el trailer, cuando nada más vi el título Las Píldoras de mi novio, yo pensé que era el boom. Y dije, ah, pues son otras píldoras, ¿verdad? Sí, puede ser. Ah, ¿como las píldoras? Sí. Pero. Como los. Sorry, sorry. No. Sí, nunca lo había visto así, pero mira. No, no, no. Yo podría, podría ser, podría ser. Pues es tu mente cochambrosa que tienes, fíjate, porque píldoras, no, nunca. Píldoras, píldoras, sí, píldoras ni siquiera. Píldoras, sí, píldoras ni siquiera. Ah, ok, ok. Sí, pero no. Bueno, pues me tengo que ir. Por favor se pueden invitar a mi audiencia, a mis lectores. Vengan a ver la película, 21 de febrero en todo Estados Unidos, Las Píldoras de mi novio, nada tiene que ver con, es más, con las medicinas. En México, si ven este video de rebota en YouTube y están en México, es el 14 de febrero, se llama Loco por ti, pero en Estados Unidos, en todos los cines, 21 de febrero, Las Píldoras de mi novio. No se la pierdan, yo ven a toda la familia, les prometemos que va a ser diversión garantizada. ¿Verdad? ¿Qué se la pasa? Pues un poco, ¿no? Es más como PG3. Bueno, más PG3 para arriba. Está bien, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. A ti la próxima. Gracias. 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 Gracias.